El bife de chorizo Esto es una cosa riquísima Nada tiene que ver con el chorizo Propiamente dicho, pero sí le da su forma El nombre, y aquí viene Por favor, señor Calabrese A seguir cocinando esos maravillosos bife de chorizo Muy bien, así que por eso Era el bife chorizo